Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy es mi cumpleaños y como pueden ver estoy en el trabajo. Hoy vamos a mostrarles un poquito sobre lo que voy a hacer en el día. No filmé cuando me levanté antes de venir, pero bueno, me acordé ahora de que dije que iba a grabar y me había olvidado y bueno, recién lo arranco. Por el momento acá dentro no voy a grabar más que esto porque no hay mucho para mostrar, es trabajo nada más. Pero la tarde va a estar más interesante porque tengo que ir a la peluquería y después a la noche vamos a ir a comer todos a una hamburguesería. Lo que sea que vaya a ser lo vamos a grabar y les voy a mostrar más o menos qué es lo que estamos haciendo en el día. Así que bueno, nos vamos derechito a lo que consecuencie con esto. Me invitaron a comer empanadas, miren. ¡Caseta! ¡Está todo lleno de harina! Mamá está cerrando. Saluda a la cámara, mamá. Se traspapelaron las reuniones. El abuelo hizo pollo al horno con chorizo. Y bueno, ahora vamos a comer una mezcla de todo. ¡Qué linda te ves trapeando, Esperancita! ¡Sakira! ¡Hola, Karina! Son las 2 y media de la tarde, así que tengo una hora y media para que se cocine todo, comer y salir rajando porque tengo que ir a la peluquería. ¿Varías de la nada? Sin gusto. ¿Está caliente? ¡No, no! Esta salsa es todo aceite con ají picante. Lo hice con la licuadora. Aceite, sal y ají nada más. Todo licuado. Recontra remil picante. ¡Muy buena, Lionel! Tienen champiñones adentro. Me acaba de llamar Ailén que dijo que está acá afuera. ¡Nena! ¡Hola, Ailén! Me ocurrió un pequeño accidente abajo. ¿Qué pasó? Se me cayó entre el alojo. Gracias, Ailén. Bueno, anda nomás. ¡No puedo guardarlo! Es un cheesecake que es Ailén. Se le cayó adentro del auto. Dejamos pruebas de cómo quedó. Acá tenemos entonces el aceitito para echarle las empanadas. Esta es la empanada. El pollo. Tenemos vino rico y hielo. Hola, gente. ¿Cómo están? Estoy editando. Bueno, acá... Disculpen que estoy haciendo más. Bueno, me desperté y estoy desayunando. En esta parte no habrá de más. Así que vamos con lo que sigue. Llegamos a la pelu. Acá el peluquero se rascan hoyo todo el día. Me pateó como 20 veces hasta que se decidió en atenderme. Llegaste como 20 minutos tarde, capo. Le voy a cobrar como 200 pesos más. Tanto pelo que tengo para cortar. Mirá, ahí me brilla. Tengo una estrella jugada en la cabeza. No me cree que cumplo 47. Primero decime cuánto tenés y después yo te corto. 47. Bueno, boludo, solo estas luces y mierda me re brillan la cabeza. Porque en otro lado no me brilla tanto sin la entrada. Destaquémoslo, destaquemoslo, bravo. Ahí está. Está apretadito. ¿Cuándo cumplí? 47. Seguí preguntándome. ¿En serio, boludo? ¿Por qué firmo este? Porque esto es para YouTube. Gabones, ayuda. Hola. Suscríbanse. Suscríbanse a YouTube. Me convivo un chicle. Un chicle. Ah, sí. Ya estoy en casa. Ahora me voy a ir a bañar. Me quedo así. Zaffaroni. Me baño y ya me preparo para la noche. Tres doritos después. Hicimos una escala. Compramos ropa. Ya terminamos. Ahora otra vez a casa. Y nos acomodamos para ir a comer las hamburguesas. Muy bien. Hemos llegado. Ya va llegando la comida. Pedimos a la gorila. Ya tenemos el embajador de la gorila. Y la mona Jiménez. Bueno, ¿ván a agregarlo acá para comer o? No me quiero sacar a la gorila. ¿Qué está pasando aquí? Aquí algo está pasando. Ah. Que locura ven. Que locura ven. ¡Bravo! ¡Comple la avena! Los tres dos son. No. Cosa que se tiene que llevar. Mi favor es el más importante. No, es imposible. Hay que comerlo por capas. ¡No! No es imposible. No es imposible. ¡Ay, la nariz! No le entran los guantes. Tiene un tallecito más de guantes. Bueno, así va la cosa. Ya estamos hecho bolsa. Aquí el otro ya se lo terminó. Se están yendo unas personas. Miren todo lo que dejaron. No se alcanza a ver. Pero literalmente hay un plato que tiene media hamburguesa. Y en todos los platos hay hamburguesa. No lo pudieron terminar. ¡No, no! No, corazón. Deja la cuchilla. ¿Cantamos otra vez? Ahí está. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Era re larga. ¡Qué rendidora! ¡Feliz, feliz! ¡Ay, Dios! ¡No se terminó! Te cantaba otro huevo de jodas. ¡Cantamos la cuchilla de jodas! Gracias por prestarme tu oro. ¡Ay! ¡No! Para mí que sea torca, son como las que puedo agarrar el pedido. Yo empiezo a hacer billetes. ¡Toma! ¡Me estás jodiendo! ¡Coma tu seso! No era necesario. Le cerraba lo dejo. ¡Esto es de crema, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¿Dónde me senté? ¿Lo corto un cuadradito o no? ¿Cuántos somos? Tienen que alcanzar 48 porciones. Mira lo que estás haciendo. ¡No, Luis! Deja... ¿Vos sabés la de queso cremoso que corto en el mercado? Lo estás salvando todo, Luis. Lo estoy cortando re bien. Traé la máquina de fiambra, a ver. No se repite, ¿eh? No se repite, ¿eh? Torta como gorila. ¿Torta gorila está? Una torta gorila. Tres, cuatrocientos cada vez. Nada más. ¡Qué barato! ¡No! No era una, no eran dos. Tres papas. Tres papas con cheddar nos regalaron. Más mi gorila. La verdad. Yo tengo que agarrarte otra gorila, si querés, después. Bueno, y esto es más o menos todo lo que hice en el día. Estamos todos recalculando. ¿Qué hora es? Faltan cuatro minutos para el cumpleaños del baby. Bueno. ¡Mi vida! Cuatro minutos cumple el primer añito. Estamos dando vueltas, estamos recontra llenos. Ya pagamos, estamos haciendo sobremesa nada más. Espero que les haya gustado el video. Que le den me gusta, que comenten, que se suscriban, que compartan. Que me sigan en Instagram, en TikTok, en todo lado. Goodbye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!